Música Los encuentros corales en el nivel inicial se llevan a cabo por una organización de la coordinación de educación artística en forma conjunta con la dirección de nivel inicial y en este sentido se están llevando a cabo por grupos, por zonas, digamos. Hoy estamos aquí justamente en la EGI número 3 donde sede y recibe a cinco instituciones que están cercanas a esta institución. Más o menos los niños que están aquí vienen a representar a todos sus compañeros más o menos con una matrícula de 800 aproximadamente. Así que muy contentos de llevar a cabo desde los lenguajes artísticos, digamos, esto que muestra desde el canto específicamente es manifestar, digamos, desde esas habilidades expresivas que ellos realmente ejercitan a diario dentro de programas que llevan a cabo desde proyectos dentro de la didáctica, digamos, de la institución. Entonces, vemos aquí realmente esas habilidades que ejercitan donde ellos pueden mostrarnos a nosotros a través del canto. La verdad que es un orgullo ver la carita de los niños felices porque son ellos los protagonistas y escucharlos cantar y expresarse es algo maravilloso. ¿Y cómo se viene trabajando en su jardín lo que tiene que ver con el área artística? Las chicas dan lo mejor que pueden con los elementos que tenemos. Si bien no somos profesionales en la parte de música intentamos inculcarle un poco de la cultura formoseña, un poco lo que era nuestra niñez y transmitirles canciones infantiles sobre todo porque últimamente nos están escuchando muchos en las casas, en los hogares, canciones infantiles. ¿Cuántos niños y niñas son parte de la matrícula? Actualmente acá en sede tengo 137 niños y en mi anexo tengo 52. Soy papá de uno de los chicos del gym Dolores del Carmen Mosna y venimos acá al Encuentro Coral y bueno, estamos felices de participar de este hermoso encuentro. Como papá, ¿cómo decidiste ser parte del encuentro? Y bueno, para mí, como soy músico para mí es un gusto venir a colaborar en este sentido cada vez que se necesita la parte cultural, musical siempre estoy presente para el jardín y bueno, en este caso mi hijo está pasando por la sala número 4 así que estamos felices de venir a compartir este encuentro. ¿Cuáles fueron los temas elegidos para la ocasión? Uno se llama el perro bigotudo y el otro, el mate y el tereré. Yo tengo un perro que me ayudo un poco mi batudo y cuando tiene pasión se puede hablar ¡Guau, guau, guau! ¡Se va para allá! ¡Guau, guau, guau! ¡Me quiero ir a la mano! ¡Ah-ve ir a la mano! ¡Ah-ve ir a la mano!